Yo canto esta copla mota que es hija de Navidad Y cuando la creo olvidada me vuelve a salir Me vuelve a salir solita, cruzada y churita Me vuelve a salir solita, cruzada y churita Y aunque a veces se retoba es igual como si fuera Una de esas chacareras que alguien me enseñó Parece como si fuera una chacarera Parece como si fuera una chacarera Ya la estoy acariciando, se desliza por mis manos Como si fuera un recuerdo fresquito y azul Me recorre la alegría, aunque parezca y no sea Pero me gusta cantarla como quien tonteara Va a cantarla con mi gente Porque sin más de fiesta, resistiendo la tristeza Me vuelve a salir, me vuelve a salir solita, cruzada y churita Me vuelve a salir solita, cruzada y churita En Santiago del Estero, hacemos así las cosas Si viene pa' aquí la pena, la deamos pa' allá Parece como si fuera una chacarera Parece como si fuera una chacarera Santiagueñizar el alma, protégeme con sonrisas Pa' que me venga un futuro fresquito y azul Yo canto esta copla morta que es hija de una vidala Y cuando la creo olvidada, me vuelve a salir ¡Gracias!